Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República porque las actividades van a volver a la normalidad este día. De hecho, ya veíamos a los gestores de tránsito que ya están trabajando para poder ordenar. Pero la lluvia continúa, el peligro sigue latente y el riesgo no ha pasado. Eso debe detenerlo la población. Es correcto, es así. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio, Josué. Y un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan en este miércoles por la mañana. Bueno, como ya lo mencionábamos, en efecto, las lluvias continúan. Esto no ha terminado. Siempre hay que seguir una serie de precauciones. Y una de las principales es que si no tenemos alguna razón específica o importante para salir, pues abstengámonos de hacerlo. Las caídas se ponen listas. Hay una tendencia a deslizamientos, a caída de árboles o a que cualquier situación pueda complicar aún más la circulación vehicular o la seguridad vial. En ese sentido, pues todavía no se han reanudado clases este día, a pesar de que se vuelve la normalidad. Todavía hay algunos centros escolares que no van a tener actividad presencial. Entonces eso nos ayuda a ir incorporando poco a poco la carga vehicular en las calles. Sin embargo, creo que es importante la recomendación que hacía. Que nos abstengamos, que tomemos las precauciones, que acatemos las indicaciones de todas las instituciones que coordinan esta actividad nosotros como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, pues tenemos una misión y esta misión es mantener la conectividad 100%, es decir, garantizar que todas las carreteras y las principales vías en las principales ciudades se encuentren totalmente despejadas. Y a la fecha podemos decir que tenemos el 100% de conectividad. Sí, eso es importante porque están haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas. Porque también es cierto que han habido deslizamientos, han habido bloqueos de carreteras, resultado de que el suelo está bastante anegado. Pero tal cual usted lo dice, lo que le compete al FUBIAL, al Fondo de Conservación Vial, es precisamente que la infraestructura vial esté preparada para poder recibir el tráfico vehicular, ¿verdad? El daño todavía creo que es bastante prematuro, digo, hay que esperar que pase el fenómeno que esté influenciando para poder saber, porque de ahí tocará darle el mantenimiento que corresponde a través del mandato que tiene de ley el FUBIAL, ¿verdad? Así es. Bueno, recordemos que en las vías hay dos enemigos, si lo queremos llamar de esta manera. Uno es el agua, es el principal enemigo, y el otro es el peso, ¿verdad? O la sobrecarga, que sobre todo los vehículos pesados. Evidentemente, después de esta etapa de lluvias, pues van a haber daños. De hecho, ya nos encontramos realizando algunos registros. Sin embargo, como el fenómeno sigue, es difícil establecer. Nosotros ya nos preparamos, de hecho, no solo nuestra actividad principal, es la de prepararnos y realizar mitigaciones, sino que posteriormente realizar los respectivos mantenimientos, y no solo a las vías, sino que a los puentes, a las obras de paso, son más de 1.500 las que tenemos a cargo de FUBIAL, y tenemos una evaluación previa al invierno, durante esta época de invierno, y evidentemente posterior a estar realizando todas las evaluaciones. Recordemos que estas estructuras también requieren el respectivo mantenimiento, aparecimiento de grietas, probablemente algunos movimientos milimétricos de la superestructura de los puentes. Entonces, todos esos detalles, nosotros tenemos que garantizar que estén en óptimo funcionamiento, y de no estarlo, pues, hacer el cierre ya sea parcial o definitivo, para garantizar la seguridad, que esto es nuestra misión principal. Bueno, recordemos que el FUBIAL está alimentado por un impuesto especial que está cargado en la gasolina, y ustedes tienen que darle mantenimiento vial a una cantidad importante de kilómetros. ¿Cuánto es, director? Son 7.300 kilómetros aproximadamente, 7.298 para ser más específico. 7.998, casi 8.000 kilómetros. Perdón, 7.298, 7.300 aproximadamente. 7.300, que es bastante. Así es, sí. Son 4.400 kilómetros de carreteras pavimentadas, y la diferencia, casi 2.900 de vías no pavimentadas. Es decir, que tenemos que ir de tierra también acá. Hay una cosa que es importante, que a ustedes no les competen las vías de los cascos urbanos, o sí. No, están a cargo de la dirección de obras municipales, y en este caso coordinados con las principales municipalidades, que ahora son 44. Entonces, de esa manera damos cobertura al 100% de las vías. FUBIAL tiene la responsabilidad de darle mantenimiento a las carreteras principales, aquellas que me conectan un municipio con otro. Inclusive también las denominadas carreteras internacionales. Es correcto, que son las CA, que son vías centroamericanas, o las RN, que son rutas nacionales. Pero también las calles que me conectan estas carreteras también son responsabilidad de FUBIAL. Pongamos un ejemplo acá en San Salvador. La que me conecta la carretera Panamericana, allá por San Martín, Sollapango, con la carretera Panamericana, acá en Santa Tecla, San Salvador, puede ser el Boulevard Venezuela, puede ser el Boulevard Constitución. Entonces, todas esas rutas interurbanas que me conectan carreteras, o que me sirven de paso para atravesar una ciudad principal, también son responsabilidad de FUBIAL. En nuestras redes sociales es un poco, o en nuestra página de FUBIAL, es un poco más claro, por si las personas tienen dudas, o quieren saber con exactitud, ahí están enumeradas los 7.300 kilómetros, por si alguien quiere verificar. Sin embargo, quiero acotar algo, y es que en emergencia, pues vamos a atender donde hayan riesgos de vidas humanas, ¿verdad? Ahí no podemos decir, esto no me toca. Cuando hay que atender algo, pues lo vamos a hacer donde toque. Entonces, esto que estábamos explicando de la red VUBIAL es para efectos de mantenimiento. Pero hoy en emergencia, nosotros estamos disponibles, tenemos un poco más de 3.000 elementos solo de FUBIAL, para atender estas emergencias, las cuales principalmente han radicado en caídas de árboles, o en pequeños derrumbes, o deslizamientos en algunas vías. Otro porcentaje menor ha sido algunas inundaciones que han durado poco tiempo durante los procesos de lluvia, y algunas apariciones de cárcavas, que esto es totalmente normal, es decir, algunos hundimientos, producto de la saturación de algunas tuberías, que son las actividades que más nos han mantenido al pendiente. Ahora, había una situación, digo, en las redes sociales se mueve tanta información. Claro. Yo lo que invito es que la persona, por favor, siga en las cuentas oficiales para que no sean víctimas de información falsa. Por ahí estaba el tema de que estaba obstruido el paso entre El Salvador y Guatemala. Eso no es de verdad. No, no, eso no es cierto. Creo que son uno de los puntos donde mayor importancia recae sobre nosotros, y es garantizar esa conectividad, sobre todo por el flujo comercial que tenemos con los países vecinos. Esto no ha sido cierto. De hecho, en la mayoría de fronteras hemos tenido con mayor cantidad de elementos, no solo personal para que pueda atender cualquier emergencia, sino que personal técnico que puede estar haciendo las evaluaciones de las obras de paso. Entonces, pese a que tuvimos un incremento considerable en el caudal de los ríos que nos dividen, todavía podemos decir con mucha certeza que no hay daños, no hay ningún tipo de daño en obras de paso que nos comuniquen en fronteras, y aunque no hayan tormentas, nosotros mantenemos un equipo permanente monitoreando para que no se falle. Bueno, es cierto, el río Paz es el que afecta también uno de los principales pasos que es la ruta de la Chinama, ¿verdad? Así es. Ahora, pero El Salvador tiene tres fronteras comunes con el vecino Guatemala. Así es, tenemos... Yatú, Bachadura y San Cristóbal. Sí, tenemos cuatro, de hecho. Cuatro son, ¿verdad? Serían Yatú en Metapán, en Candelaria de la Frontera, tenemos otra en las Chinamas, Aguachapán, una tercera, y la cuarta en la Achadura, que es siempre en el departamento de Aguachapán. Así que podemos decir que las cuatro existe una conectividad totalmente... Y esas vías son también responsabilidad del fobial darle... Así es, así es, esas son totalmente nuestra responsabilidad y por eso tenemos que garantizar, son corredores logísticos además para nosotros que en grado de importancia pues son de las más importantes para nosotros, porque como lo mencionaba, nos conecta con actividad comercial. Sí, director, a ver, entender, es cierto que la gran mayoría de las carreteras lo podemos palpar, las carreteras que le corresponde al fobial están teniendo un mantenimiento constante, porque además hay que decir una cosa, ustedes también tienen facultades de subcontratar a otras empresas para que se dediquen a dar ese mantenimiento, tanto de lo que es el ornato, la limpieza de las carreteras y también el tema del recarpeteo de las mismas. Entonces, digamos que antes de esto teníamos un 100% o en qué porcentaje estaba, digamos, que cubierto el mantenimiento de las vías, de esas más de 7.300. Bueno, nosotros estimamos que andamos por un 85% en el mantenimiento, digamos, hay una clasificación, ¿verdad?, entre, podríamos hacerlo un poco más sencillo, entre regular, buen estado y muy buen estado. Nosotros creemos que la red de carreteras que nos corresponden, de las que estamos hablando, tienen más de un 90% en buen estado. Evidentemente hay vías urbanas que estamos en un proceso. Por eso, quiero mencionar que la red vial de FOBIAL es bastante dinámica y es que hoy por hoy son 7.298 kilómetros. Es probable que después de esta emergencia, estoy seguro que va a incrementar porque generalmente hay una coordinación con las dos instituciones que también ven carreteras, que es el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales, en las cuales vaya a haber un incremento, que nos vayan a decir, FOBIAL, encárgate de estas vías también porque necesitamos que esto mejore. Entonces, estos porcentajes generalmente van a estar variando. Quiero recalcar también que no es solo mantenimiento de carreteras. Nosotros tenemos cinco programas bastante importantes en FOBIAL. Uno de ellos es el que hemos estado hablando, que es el mantenimiento, ¿verdad?, en vías pavimentadas hacemos bacheos, recarpeteos, construcciones de drenajes a los costados, etc. Pero también tenemos un programa bastante interesante que es la rehabilitación o mantenimiento periódico de vías. Esto es cuando estamos renovando totalmente una vía. Recientemente… Recapeteo total. Correcto. Lo que hacemos es que básicamente se retiran los materiales que ya estaban… Se reciclan incluso, ¿verdad? Eso quería recalcar justamente, que estamos en una tarea bastante importante de reciclado. No nos podemos dar el lujo de estar desperdiciando y botando la grava, ¿verdad?, y los asfaltos. Así que tenemos una tecnología bastante… ¿Moderna? Correcto. Bastante moderna en la cual estamos reutilizando e incorporando materiales nuevos, ¿verdad? Modificamos los asfaltos y con eso podemos dar carreteras más duraderas. Tenemos un tercer programa también que es el de la señalización y seguridad vial. Un programa que estamos incrementando bastante porque somos conscientes que se requiere mejorar la señalización vial. En muchas carreteras y es un programa que justamente hace unas semanas acabamos de adjudicar una tercera contratación. Como bien lo mencionaba, nosotros trabajamos en base a… o con base, perdón, a contrataciones o a subcontrataciones con algunas empresas. Tenemos un poco más de 105 contratos que tenemos distribuidos a nivel nacional desde Occidente hasta el Oriente. Tenemos un cuarto programa también que es el de mantenimiento de obras de paso. Ese nos permite darle seguimiento y darle sobre todo el mantenimiento y la reparación a todas estas obras de paso que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Llámense bóvedas, puentes, pasos a desnivel, etcétera. Todas estas obras que interconectan. Y también tenemos un quinto programa que nos permite realizar obras que antes no podíamos realizar. Y esto se llaman inversiones adicionales al mantenimiento. Y hemos incurrido en los últimos dos años en construir pasos a desnivel. Esto lo hemos hecho de la mano con el Ministerio de Obras Públicas. El paso a desnivel del desvío de pico, el paso a desnivel… El desvío de pico tuvieron una participación importante. Tuvimos una participación importante en esa ejecución. Unimos esfuerzos con el Ministerio de Obras Públicas. También en Zacacoyo, este paso a desnivel que hace un par de meses lo finalizamos. Bueno, nuestra primera intervención fue el de Utila, aquí en la zona de Santa Tecla, carretera al Puerto de la Libertad. Hace unos meses también finalizamos un paso a desnivel en Unicaz, en Santana. Entonces, este quinto programa nos ha permitido no solo estar realizando inversiones en el mantenimiento, sino que también construimos obra nueva. Director, porque es que, hablando de este último, del paso a desnivel de Utila, porque de verdad que tiene una muy grande… Le da facilidad al tráfico en la zona, que era muy complicado. Era un caos. Porque es que había el tema de complicaciones cuando había mucha lluvia, como en el momento en el que estamos. Sí, a un inicio, cuando recién había sido… Era que no estaban los drenajes. Es correcto, se dio una situación con un inmueble, hay que ser un poco claro, con un inmueble particular, específicamente donde funciona una maquila en la parte alta de la montaña. Si nosotros recién pasamos el paso a desnivel y nos dirigimos hacia el Puerto de la Libertad, hacia la izquierda hay una ladera, hay una montaña, de la cual estaba bajando una importante cantidad de agua por una obstrucción total de los drenajes internos de este inmueble, en el cual, pues, a la hora de inspeccionar, cuando algunos videos empezaron a circular, pues, se identificó la causa principal, evidentemente unimos esfuerzos y se le realizó una orientación a los propietarios de este inmueble, pues, y atacamos el problema. Y si lo han notado, pues, esto sucedió una tan sola vez y, pues, bueno, ha quedado resuelto el problema. Porque la oposición se agarra de cualquier cosa para poder potenciar cuando hay cosas como esta. Sí. Una tan sola ocasión fue que se inundó el área del paso del nivel de la utilidad. Así es, tomamos las debidas precauciones, hemos estado monitoreando y, afortunadamente, desde que ya llevamos cuatro o cinco días de lluvia, pues, no ha pasado. Y, bueno, no digo que nunca más vuelva a pasar, pero en la medida que situaciones como esta vayan sucediendo, nosotros nos vamos adaptando a ello. Y fíjese que eso es importante porque, vaya, por ahí estaban sacando videos antiguos, viejos, por ejemplo, de la carretera de los chorros, ¿verdad? Sí. Que verdaderamente, y yo vuelvo, insisto, ¿verdad? Hay que ser responsable con la información que divulgamos. Claro, claro. Sobre todo, nosotros los periodistas, medios de comunicación, tenemos que ver que, lejos de ayudar, lo que provocamos es incertidumbre y pánico a la gente. Por ejemplo, esta que estamos viendo es Chorros. Sí, los carreteros de los chorros. Este es, en este momento, carreteros de los chorros, está bastante fluido el tráfico y, a pesar de que ahí, precisamente, hay ahorita mismo una obra de terracería que tiene que ver con el diaducto de los chorros. Correcto. Está bien, está el tráfico fluido, no hay mucha carga, de hecho, creo de que todo lo que va a quedar de la semana, todavía vamos a tener que esperar a que la cosa vaya llegando a la normalidad, pero que hasta la otra semana posiblemente también se normalice la situación. Correcto. A esta hora de la mañana, esa calle, a veces, está bien congestionada, pero bueno, creo de que las empresas han tomado la decisión de dejar a algunos de sus trabajadores todavía para que no fueran riesgo. Sí, es correcto. La carretera tiene un peligro inminente, inminente, por tanta montaña, por tanta ladera, por tanta cosa que hay por ahí. Y tiene una condición adicional y es el afloro de agua, es decir, hay una cantidad de agua que baja de las zonas altas, pero sobre todo que emerge desde el suelo. Es un fenómeno bastante interesante que tiene esta carretera. Sí, son vertientes subterráneas. Exacto, exacto. De hecho, hay una zona en la parte alta. Y cuando llueve tienden a... Exacto, eso, justamente. El agua, como decía mi abuelita, busca su camino, ¿verdad? Y busca dónde salir. Entonces, en esta carretera tenemos además esa condición. Fíjese que Blanca Pacas, Natán, pregúntemele por favor al director de FOBIAL, ¿a dónde puedo pedir que me ayuden? Mi terreno entró la creciente y el alcalde arregló la calle donde era la quebrada y dejó la corriente del agua en el terreno y no podemos construir. Si nos dice a dónde, tal vez puede ser que FOBIAL pueda ayudar con el tema. Sí, con gusto. Si nos puedes mandar, por favor, ponete el número de WhatsApp también, de las cosas como son, para que puedan llevarse el equipo del director de FOBIAL los insumos. Bueno, y si pueden ayudar para eso, son funcionarios públicos. Así es, para eso estamos, para servir. Bueno, decir que es muy prematuro el director el hablar del daño que pueda haber, pero ya fue claro usted, esta situación atemporalada es veneno para las calles, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son, es decir, levante el asfalto, provoca baches, así que habrá que hacer una revisión después de que pase todo esto para comenzar a... a intervenir estos daños. No, totalmente. De hecho, nosotros desde FOBIAL mantenemos un constante mantenimiento. Quiero decirles que, bueno, los trabajos de bacheo se han suspendido por evidentes razones, ¿verdad? Porque tenemos unas condiciones climáticas que no permiten. Acordemos que es un material que está en caliente, 150 grados, y evidentemente con esta temperatura no va a quedar bien la reparación. Pero posterior a esto, cuando tengamos esas ventanas, recordemos que estamos dentro de un invierno, ¿verdad? Y a pesar que... Necesitan el clima adecuado. Correcto. A pesar de que va a llover hasta el sábado probablemente, pues... Creemos que viernes vaya a mejorar y que sábado vaya a haber todavía alguna lluvia intermitente, pero ya para domingo creo que va a estar. Correcto. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros y realizar algunos mantenimientos. No será fácil la tarea porque evidentemente son miles de kilómetros los que hay que cubrir, pero nuestra organización de 105 contratos nos permite tener actividad simultánea. Así que puedo mencionar que podemos tener hasta 300 cuadrillas simultáneamente realizando esta tarea. Sin embargo, hay que encargarse de otras tareas importantes también y habrá que irlo haciendo paulatinamente. Así que la tarea va a ser fuerte. Y es bueno que revisen las cuentas de redes sociales de FOBIAL, ¿verdad? Para que puedan ustedes también comunicarse con ellos. No sé si hay algún teléfono. Sí, claro. Para que la gente pueda reportar si hay algún problema en alguna zona, ¿verdad? Que ustedes necesiten saber para poder también identificarla e intervenirla. Perfecto. Bueno, yo aprovecho para que nos mantengan informados. O bueno, se mantengan informados a través de nuestras redes sociales, pero también tenemos habilitado un teléfono donde tenemos la aplicación de WhatsApp en la cual nos pueden enviar videos, audios, imágenes, nos pueden escribir o nos pueden contar sobre alguna situación. Denuncias también pueden hacer. Denuncias nos pueden hacer también. Y situaciones como la que nos expresaba Doña Blanca, ¿verdad? El teléfono es el 7488-9174. Lo repito, 7488-9174. Este tiene atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, mándenos. Director, pregunta Omar Meléndez. Natán, preguntarle al invitado, el director, ¿por qué está levantado el asfalto de los carriles que están enfrente de caballerías? Ok. Muchas veces hay un fenómeno de infiltración. Es decir, entre las capas de pavimento, entre una y otra, el agua infiltra, evidentemente, se pierde la adherencia que tiene con el asfalto y estas tienden a levantarse por la vibración y el peso de los vehículos. Estas son parte de las correcciones que nosotros tenemos que hacer posterior a esto. Recordemos que en este tramo, pues, nosotros realizamos un mantenimiento justamente entre el desvío de Opico y la carretera Santa Ana. Pero hay una ventana o hay un trayecto donde no hemos realizado el mantenimiento porque evidentemente el Ministerio de Obras Públicas está ejecutando una ampliación. Entonces, hay unos tramos no intervenidos por esta justa razón. Blanca Paca se está pidiendo el WhatsApp. Si la podemos ayudar a ponérselo, por favor, después de que terminemos ahí con el compromiso comercial. Blanca Paca dice que es en el departamento de Usulcán. Se llama Lomapacha. Eso lo hizo un alcalde del FMLN. Bueno, vamos a revisar, que nos mande toda la información. Y también el WhatsApp de FOBIAL lo puede mandar también. Sí, por supuesto. Si puede repetir, director. Sí, es el 74889174. Hay una cosa importante en este momento, y nos lo va a decir el director de FOBIAL. Habían restricciones para el paso de vehículos de carga pesada. Así es. ¿Se mantiene eso? Tengo que ser muy responsable. Entiendo que habían algunas pláticas de modificar eso con el viceministro de Transporte. Soy muy honesto, no sé en qué terminó ayer, ya tarde. Vamos a conocer más detalles, quizás, en la conferencia de la Crensa. Es correcto, creo que ahora nos lo informa. Pero, ojo, el tema es por lo mismo que dice el director. ¿Cuál es el enemigo de las calles para deteriorarlas? Agua, mucha agua, acumulación de agua y el peso. El peso. El peso de los vehículos que circulan. Y no solamente eso, sino que recordemos que son vehículos que para detenerse o para realizar la acción de frenado, pues hay un bloqueo de las llantas y muchas veces puede haber un desplazamiento o se desliza o derrapa. Entonces, un vehículo con carga, definitivamente, su tiempo de reacción no va a ser el mismo de un vehículo aliviano. Entonces, es por ello que se evalúan ese tipo de restricciones. Entonces, pueden causar un poco más de daño. Aparte, si un vehículo de estos sufre desperfecto durante una tormenta donde la visibilidad se va a disminuir, esto podría ocasionar también una colisión. Entonces, hay varias razones por las cuales el viceministerio de transporte gira este tipo de comunicación. Creo que es importante también y hay que ser responsable, ¿verdad? Los que se dedican a este rubro entendemos que no se puede frenar la actividad comercial, pero también hay que tener una valoración entre el riesgo que se puede cubrir al realizar estas actividades durante una época que, bueno, existe una declaratoria de alerta roja. Así que habría que esperar cuál va a ser la instrucción que den ahora en la conferencia la respectiva autoridad, en este caso el viceministerio de transporte, pero sobre todo quizá el llamado a tomar un poco de conciencia y tomar todas las precauciones debidas. Hay que andar con los sistemas de luces, hay que andar con las herramientas, hay que andar con todo muy preparado, sobre todo en esta época, y eso aplica para todos los vehículos en general. Sí, recuerden que los gestores de tránsito andan ya en las carreteras para poder ayudar a que fluya el tráfico y no se pasen de listo porque tienen ya ellos por ley facultades para poder multarlos. No es de que ahora, como ya habían visto en el pasado, que la gente se pasa de, como se llama, de atrevida o de hacer cosas indebidas con ellos. Entonces no se puede, hay que estar tranquilos, ¿verdad? Porque este tiempo sí desespera, la lluvia constante, el no poder salir de manera normal, tal vez esto provoca un poco de ansiedad y todo lo demás, eso es entendible, pero no por eso podemos actuar nosotros de manera equivocada. Yo aprovecho ese comentario también, muchas veces cuando estemos circulando en una carretera, si hay alguna autoridad allá afuera que nos detiene o nos restringe el paso, créanme lo que no es antojadizo, no es porque a esa persona se le ocurrió que quería detener el tráfico, va a ser por una instrucción, por un trabajo coordinado que se está haciendo. Probablemente se está retirando un derrumbe más adelante, probablemente se está atendiendo alguna situación que esté poniendo en riesgo la circulación del resto. Entonces hay que llenarnos de paciencia, hay que entender que si se están realizando en algún momento detenciones temporales es por una razón en específico. Así que quizá el llamado también es a acatar estas instrucciones, a no desesperarnos, a llenarnos de paciencia y pues si tenemos compromisos hay que salir un poco antes de la hora para evitar justamente este tipo de imprevistos. Así que ese llamado a respetar a todas las autoridades que trabajan allá afuera, no solo a los gestores de tránsito, a la Policía Nacional Civil, a los elementos del Ministerio de Obras Públicas, de FOBIAL, de la Dirección de Obras Públicas, de la Cruz Roja, todas las personas que estén realizando trabajos o asistencia en la vía, pues merece esa consideración y pues es parte del manejo de estas emergencias. Así es, correcto. La verdad es que es una situación anormal, atípica, todos debemos de colaborar, tuvimos gracias a Dios un fin de semana largo, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Por eso también se tomó la decisión por parte del presidente de que solicitarle a la Asamblea Legislativa que se aprobara un día más de asueto, no para pasear, no para andar en la montaña, no para andar disfrutando, sino para mantener a mantener usted en la casa. Lo otro es que también ayer se desarrollaron algunas inspecciones en algunas empresas, ¿verdad? Como esta empresa Cinemar, que obligó a sus empleados a ir a trabajar, entonces el Ministerio de Trabajo estaba haciendo su labor respecto a este tema. Digo, entendíamos que era un asueto, pero quedó ahí abierto el tema, es decir, vaya, si sus empleados quedaban haciendo teletrabajo en casa, usted no estaba obligado a pagarle el día doble, porque no era el asueto para descansar, no era para que se mantuviera su casita. Ahora, si ya decidía mandarlo, pues si ya aplica el tema este de asueto, pagó el día doble. Pero no sé qué es lo que ocurrió con lo de Cinemar, que al final terminaron haciendo inspecciones del Ministerio de Trabajo para esta empresa en particular, ¿verdad? Que es una cadena de cines. Así es. Bueno, el trabajo de Fobial no termina, tiene un mandato, es específico, es el mantener las calles y carreteras en buen estado, en posiciones óptimas para que pueda circular el tráfico como se debe, ¿verdad? Así es. Es la labor que ustedes están desarrollando. De hecho, todos los salvadoreños contribuimos un poquito cuando compramos un balón de gasolina para esto. Totalmente, bueno, nosotros, es nuestro ingreso principal, recordemos que existe una contribución vial que es de 20 centavos de dólar por cada balón consumido en cualquier tipo de combustible, ya sea gasolina, diésel, gasolina especial, regular, de esto solo quedan exentos los pescadores, ¿verdad? Que consumen combustible, pero no es para el uso de las vías. Entonces, nosotros tenemos una constante intervención a todas las vías para garantizar justamente que este impuesto se invierte de buena manera. olvidé mencionar dentro de las cinco actividades que nosotros tenemos que hay una bastante importante y es que constantemente en carreteras verán a personal que está realizando chapeo, recolectando basura y este trabajo para nosotros es bastante importante, digamos que es una actividad bastante sencilla relativamente, pero esto contribuye a que toda esa basura, toda esa maleza, todas esas ramas, árboles, rocas, no lleguen a los drenajes principales y se saturan. Entonces, esta actividad nosotros la iniciamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre es constante. Evidentemente, durante lluvias se incrementan estos trabajos, pero ya no es en la función de prevención, ¿verdad? Sino que ya es en la función de estar recolectando donde estos se han concentrado mayor. Entonces, creo que es importante esta labor de mantenimiento, la cual no solo se refleja en el mantenimiento de la vía o de la calzada como tal, sino a los costados, ¿verdad? Muchas veces no nos percatamos que sobre las carreteras hay cordones, cunetas, canaletas, contracunetas, taludes, hay obras adicionales que sirven justamente para la conducción de aguas, que son drenajes importantes que tenemos que mantener en buen estado justamente para evitar estas inundaciones. Así que creo que ha sido una inversión bastante importante la que hemos estado realizando en el tema de recursos, en el tema de la prevención y eso lo hemos visto reflejado a que hemos tenido una reducción bastante considerable de eventos de inundaciones, por ejemplo, en algunas carreteras. Una reducción considerable también en la formación de hundimientos o de cárcavas en las principales carreteras. Entonces, eso nos llena de mucha gratitud el hecho de que esté dando resultado este tipo de trabajos. Y miren, y por favor, ¿verdad? Seamos conscientes. No tiremos la basura en la calle. Eso es importante. La cultura. Fíjense que ahí estábamos viendo algunas cuentas en X de gente que verdaderamente, bueno, particularmente en TikTok, ¿verdad? Una cantidad de basura que ha ido a parar a las playas. Es increíble. Acajutla Sonsonate, que te digo asustada, esto es de verdad. Esto es de ahora, decía una persona en Acajutla Sonsonate, Eli en la cuenta de X. Increíble. Acajutla Sonsonate tenía una montaña de basura. Sí. Y nosotros mismos provocamos eso. Claro. No puede ser, en definitiva, de verdad, se los digo, debemos de ser responsables, no tirar basura en la calle para eso, llevar una bolsita en el vehículo para poder y depositar los desechos donde sea para que también los desechos vayan a terminar y siendo tratados en donde deben de ser. Correcto. Es un sistema, ¿verdad? Eventualmente nosotros no quisiera pensar que a veces creemos que si no lo veo no existe. Es decir, si yo me deshago de mi problema y ya no lo veo, se terminó mi problema. Se lo estamos trasladando a alguien más. Entonces, si tomamos la decisión de lanzar la basura a la calle, eventualmente va a ser arrastrada a un tragante. Este tragante se va a obstruir, va a realizar inconvenientes en alguna intersección. Cuando finalmente este logra evacuarse, va a ir a parar a algún río, alguna quebrada y eventualmente va a parar en el mar, como era el caso de Acajutla. Fíjense que quiero, nada más para poder poner en contexto este video de Santa Tecla, un video de una persona a plena luz del día y sin ningún despacho. Ya no sé. Ni se esconde. Y ni se esconde, ni vergüenza. Tirando una cantidad grande de basura en un tragante. Dios. No puede ser. O sea, de verdad, que a veces no sabemos cómo actuamos los seres humanos, seres pensantes, ¿verdad? Y ver esas imágenes es bien, bien complicado, complicadísimo. Claro. Yo al final creo que nosotros debemos de ver a nuestro país y eso es el deber ser. Es como nuestra casa, es nuestro hogar. Nosotros dentro de nuestra casa no vamos a tirar la basura en la sala o en la cocina o los desperdicios del sanitario lo vamos a desperdiciar por doquier. Entonces, yo creo que aplica de la misma manera, ¿verdad? Veamos a nuestro país esta convivencia. Fíjense que el fobial solo de limpieza de carreteras por basura es un gran trabajo que hace. Es correcto. Son toneladas y toneladas de basura y a veces da... Y a veces vemos otros países, aquí uno dice que lindas las carreteras y uno quisiera que las carreteras nuestras, si fueran también. Claro. Es que justamente nosotros no tendríamos que actuar por una presión de una multa. Es decir, no tenemos que ordenarnos solo porque las multas son grandes si se hace en otro país, sino que es por decisión propia, ¿verdad? Yo me como un dulce, no podemos justificar y decir es que esto no le hace daño, más basura hay. No, me la guardo. Miren las imágenes. Sí, sí. Y en el mero tragante, mano, ahí. Sí. Y empacho, ¿verdad? Y desechos que pueden resultar hasta contaminantes, pues. Bueno, decirles que ese tipo de tragantes se conectan a un pozo que está justamente en la intersección de la calle. Es una tubería que esa tubería eventualmente va a llegar a un drenaje, a un río, a una quebrada y eventualmente al mar. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. A estos hay que ir a buscarlos y a los propietarios de algún restaurante donde estos trabajen también porque esto no puede ser, por plena luz del día. Ahí está clara la dirección, la sexta calle Poniente. Sí, ahí está claro, clarito. Pero eso no puede ocurrir. De verdad, no seamos puerquitos, ¿verdad? Tengamos un poquito de cultura y la verdad de que eso. Y miren, Acajutla. Es lo que decía, eventualmente va a terminar en el mar. Imagínese un turista viene ese. Y nosotros tenemos, de verdad, a eso, tenemos playas preciosas. ¿Por qué no dejamos que ese ingreso se quede en nuestros pequeños comerciantes, en toda esta gente que vive de alguna manera en el turismo? Entonces, sí, un llamado a la conciencia. Ahora estamos a tiempo de tomar decisiones, veamos que este efecto del cambio climático tiene que ver con nuestras propias decisiones y una de ellas es el lanzar basura. Muy bien, agradecido grandemente con el director de Fobial. Quiero decirles de que es uno de los funcionarios que al terminar la situación atemporalada, pues le va a tocar... Continuamos. No, no hay que parar. Así que a Alex Beltrán, director de Fobial, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Quiero decirles su despedida, por favor, Alex. No, muchas gracias por el espacio, Natán. De verdad, nos es grato poderle informar a todos los salvadoreños de los trabajos que estamos realizando a nivel nacional y decirlo con mucho orgullo que no para el trabajo. Esto es constante. Llueva o no llueva, pues nosotros seguimos. Y yo digo, no basta una multita. No basta una multita. Yo creo que hay que poner más dientes para esta gente irresponsable. Miren, a veces no entendemos si no es con la ley del garrote. Sí, a veces. Desafortunadamente, yo creo que el cambio de la cultura, si lo dejamos a las personas, las personas no entienden. Y creen que el tragante es para ir a depositar la basura. Y después eso es lo que provoca las inundaciones. Justamente. Seamos responsables. Es lo que debemos de hacer. Ser responsables. Agradecido grandemente, señor Muchísimas gracias. El director de Fobial, Alex Beltrán.